Amanecí en tu cama, te vi sonreír. Cuando mueres por alguien, de Eric Rubin. En esta historia, me suena. Cuando mueres por alguien, de Eric Rubin. Me suena Lovers, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con un gran invitado en la casa. A mi lado, Diego Valenco. ¿Cómo estás mi Diego? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Aquí andamos disfrutando de este llamado de contar esta historia. Muy felices y sobre todo de una producción tan linda en la que me siento muy afortunado de estar. Gran capítulo que tenemos el día de hoy. Me suena Lovers. Pero antes que nada, a mi Diego te queremos preguntar. ¿Qué significa la música para ti? Para mí la música, no solo para mí, yo creo que la música es algo que mueve el mundo. Yo creo que la música te cambia la manera de ver las cosas, te tranquiliza, te cambia el estado de ánimo. Para bien o para mal. O sea, yo creo que la música determina personalmente gran parte de mi día a día. O sea, yo me levanto escuchando música, me acuesto escuchando música. O sea, define tu estado de ánimo. Siempre, siempre, siempre. Incluso cuando estoy preparando un personaje, estudio y me concentro escuchando música. Me ayuda muchísimo. Y nada más me suena Lovers, ¿no? Pues la música nos acompaña en nuestros momentos, en cualquier situación, en nuestras emociones. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu tipo de música favorita, mi Diego? Pues realmente yo escucho de todo, pero la verdad me gusta muchísimo el pop, me gusta muchísimo el rock, me gusta muchísimo, no sé, Bossa Nova, es algo que disfruto muchísimo escuchar. Y a la hora de estudiar, música clásica me gusta muchísimo. Me relaja, me hace que me concentre. Y, pero sí, no tengo, y además me gusta bailar. Entonces, no, no, no escucho banda, pero bailo banda. No escucho reggaetón, pero puedo bailar reggaetón. No, sí, a veces escucho, estoy bastante abierto a escuchar de todo y a bailar de todo. Oye, que sí es cierto, ¿no? La música clásica siempre, todo el mundo la estudia, bueno, usa para estudiar, no sé, concentra muchísimo. Imagínate en otra época la gente bailando bien concentrada con Mozart, ¿no? Sí, no, no, no. A mí, o sea, por ejemplo, ayer que íbamos a llamado, yo venía escuchando música clásica y justamente venía, no sé, hace que me desconecte y hace que me conecte como a otro lugar. Ok. Creo que ese es el poder que tiene, que te lleva a lugares en los que quizás nunca has estado y está increíble. ¿Tienes alguna canción favorita? Híjole, me la pones difícil. Cancha, cancha, cancha. Ok, se la pongo, The Rock. Una canción favorita, me gusta muchísimo The Rock, Cerati, por ejemplo. Uy, Gustavo, pero ¿él solo o con solo estéreo? Ambas, yo creo. Miren nada más, me suena a Lovers, ¿no? De los grandes que hay de Argentina, como de que no. Imagina. Oye, ¿cómo sientes que la música puede ayudar a la salud de las personas? Yo creo que hay mucha gente que se cura. O sea, hay terapias con base en la música que te ayudan y creo que te determina muchísimo el estado de ánimo. O sea, es muy cierto que cuando alguien anda bajoneado y escucha música un poquito más leve o en ese mood más de bajón, potencia eso. Y creo que al final a mí me ayuda, ¿no? Si tengo días en los que por alguna razón no me siento a full, el poner música que a mí me haga bailar, que a mí me haga sentirme bien, que a mí me haga... Exacto. Ya estamos aquí. Ver las cosas de otra manera está increíble. O sea, determina tu estado de ánimo y te puede curar. O sea, te puede curar de una depresión, te puede curar de cualquier tipo de patología relacionada generalmente con la mente. Digo, obviamente la terapia importa y demás, pero te ayuda a ver las cosas de una mejor manera. Entonces, escuchen muchísima música, conozcan todo tipo de música, no solo de su país, de todos los países ahí. Y de todos los tiempos. Exactamente. Que de pronto nos olvidamos de la música. De los sesentas, de los setentas, de los... ¿No? Mi hermano, ¿qué vamos a ver en este capítulo de esta historia me suena? Híjole, es una historia bien bonita. Cuando me mandaron el libreto y tuve la oportunidad de leer la historia me conmovió muchísimo. Es una historia que habla, por supuesto, del amor, que el amor es lo que mueve al mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Y hay una frase que me gusta que dice que si el mundo conociera el amor, la guerra terminaría y conocerían la paz. Entonces, si nos moviéramos con base en el amor. Entonces, es un capítulo en el que hablamos del amor de un padre, no solo a su hija, a su familia. Un padre que lo pierde todo y que aún perdiéndolo absolutamente todo, renace. O sea, encuentra... Es que no sé qué tanto puedo como spoiler. Sí, no, pero me encantó lo que dijiste. Pero encuentra un motivo que le cambia la vida por completo para bien. Y una serie de eventos afortunados empiezan a suceder en su vida. Ya verán en qué termina. Pero conoce a las personas indicadas para modificar el rumbo de su vida. Y creo que al final él disfruta el haber dado todo a pesar de. Y el ser humano tiene que actuar siempre a pesar de. Porque nos quejamos. Es que mi personaje se puede quejar de la tragedia que vive. Pero qué es lo que haces a pesar de lo que te sucedió. Y ahí viene el aprendizaje, ¿sabes? Miren nada más, Mezonalover. Es un capítulo justamente con un gran aprendizaje. Y si quieren ver qué pasa en esta gran historia, no se pierdan. Esta historia me suena. Este capítulo es de reflexión. Mi hermano, es un placer tenerte. El placer es mío. Qué gustazo conocerte. Miren nada más. Caramba, Mezonalover. Los queremos. Y recuerden que la música se vive en... Esta historia me suena. Aquí nos vemos. Bye, bye. Chau.